¡Suscríbete al canal! Silencia el juego, porque si juego con el juego tan alto, me quedo sordo. Y bueno, este vídeo es para contaros varias cosas. Me acuerdo que os dije hace poco que sería muy probable que en breve estuviese la Play 4 y es así. Ya hoy mismo he encargado la PlayStation 4 con el UFC y con el Watch Dogs. Así que ya espero el martes, el lunes o el martes como muy tarde poder estar... Por aquí no se puede ir, joder. Poder estar subiendo vídeos ya de la Play 4, así que muy contento. Y estamos en un mapa de Battlefield 4 que me gusta mucho, que es Operación Locker en táctico por equipos. ¿Cómo es posible que no me encuentre a nadie? Sé que había un tío ahí a la derecha. No estoy tampoco muy ciego. Ahí. Y, 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 y... Venga, al 1%. O sea, a 1. No puede ser, joder. Y bueno, este vídeo pues lo he traído también para comentaros eso, lo de la Play, que no sé si esperaré, si me la trae el martes, no sé si voy a esperar hasta el martes para poder subir un vídeo. Porque estos días, como estáis viendo y como vais a ver, va a haber más actividad en el canal. He estado subiendo con este hace dos días, hace dos días, o sea, mi intención de subir un vídeo cada dos días a lo mejor un vídeo diario lo veo difícil. Pero si es de, por ejemplo, el UFC subir una batalla así cortita de cinco minutillos o así, que estaría, estaría bien todos los días o casi todos para, pues, tener más actividad en el canal y, 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 muérete. Por fin. Ahí estamos. ¡Oh! También seguiré subiendo, o sea, juegos de la Play 3, por supuesto, porque, o sea, no la voy a vender ni nada. Y, pues, tengo más juegos, o sea, de la Play 4 solo voy a tener dos juegos. Pero, de la Play 3, como tengo todavía, pues, subiré Minecraft, subiré Battlefield cuando salgan los nuevos mapas. Que subí un vídeo hace bastante de, pues, armas que podían entrar, una posible fecha de lanzamiento y demás. No, todavía no los han sacado y no sé cuándo los van a sacar. Porque si ya han presentado el, el Hardline, que es algo que mucha gente no entiende porque los Battlefield son juegos que duran como unos dos años. Y, y me estoy quedando sin munición. Y, entonces, todavía no se ha acabado, no han acabado los DLCs de este y ya están presentando el siguiente juego. Es que, o sea, lo que dice mucha gente, quedan dos DLCs por sacar del Battlefield. Quedan el Dragon Steak y el Final Stand, que sería ya el último de todos. Pero es que, si no los suben... Oh, munición, munición. Es un momento que estoy en una situación muy épica. Me mataron. Si todavía no han sacado, ninguno de los dos que quedan. Y ya estamos en julio. Que van a sacar uno en agosto, que yo, pues, no podré subirlo porque no voy a tener internet en la Play y no voy a poder. Y el otro en octubre. Y es que sale ya el Battlefield en octubre. O sea, no sé qué quieren hacer, no sé. Y también lo que decía gente, que valía 60 pavos el juego cuando es que este juego no está acabado ni mucho menos. Además se parece mucho, pero yo igualmente me voy a comprar el Battlefield porque, pues, como cambio de consola de generación, pues, ya no me voy a comprar el Battlefield 4. Pero sí el Battlefield Hardline porque siempre he querido jugar en plan, supongo que será también así en ese juego. Pero 64, no, 32 contra 32 y siempre he querido jugar en plan como en ordenador o como en las nuevas consolas que hay muchísima gente. Vamos a revivirte y me muero por revivir. Siempre me pierde lo de revivir a la gente. Ay, vamos los primeros de la partida en puntos. Y eso básicamente. En cuanto, como he dicho, que va a haber más actividad, estaros atentos. O sea, subí el vídeo de los 400 suscriptores, he subido el de, el de, el del GTA. Y ahora, pues, por ejemplo, los primeros vídeos que subiré será, me crearé, sabéis que hay un modo en el cual, en el UFC te creas a tu personaje. Y, y eso, pues es un típico modo carrera que tienen todos los juegos de, vamos, de todo, de que le creas tu muñeco. Sobre todo los de EA. Y, pues, los primeros vídeos eran de eso o a lo mejor el primero de todos. Como a lo mejor no tengo creado el muñeco, es una pelea normal, sabéis. Y luego también, pues, tengo la intención del Watch Dogs. Pues podría subir, ahí ya me podéis dar alguna idea. Pero las impresiones que me ha dado el juego, el primer, porque ha habido gente, yo también lo he jugado en Play 3. Porque me lo dejó un amigo que se esperaba más. Y yo a lo mejor también, porque lo retrasaron, creo que fue seis meses. Y tenía así, todo el mundo la, o lo vendían como que iba a ser el juego del año. Y yo creo que, que ha estado bien, pero ni mucho menos ese era el juego del año. Este año han sido los juegos muy buenos. Y, y entonces, a ver qué tal está para el Play 4. Para el Play 4 dicen que está muy bien, que de gráficos que, que era mejor que en PC. Porque empecé e hicieron algún chanchullo los Ubisoft y, y salió así el juego peor gráficamente. Pero ya, ya veremos a ver qué tal sale el juego. Y os contaré mis impresiones cuando yo tenga un poco jugado. Y aparte de contaros mis impresiones, pues también, supongo que, que subiré vídeos de los live. Porque hay, hay como unos modos de juego que es de, que tú te metes en la partida de otro. Y, y le hackeas y demás. Y, creo que también puede ser un vídeo interesante. Y para el futuro del canal, con todo lo que dice. Bueno, también, también fui a reservar el otro día el Destiny. Y me dieron acceso a la, a la beta. Que, como sabéis, pues salió la beta. Supongo que todavía, si me han dado lo de la beta, estará activo ya y tal. Y, y también subiré algún vídeo de la beta. Porque la beta, no tengo muy claro qué es. Pero creo que son, eh, pues en plan una misión. O un par de misiones. Online, cooperativo. O a lo mejor también se puede jugar duelo por equipos. No lo tengo muy claro. Pero, también en cuanto tenga, en cuanto tenga la beta, pues intentad subirlo. Y también, joder, es que he tenido un montón de, no. Cosas pensadas para subir al canal, pero no sé. También pensé en, a lo mejor, eh, pues subir un, un unboxing de la PS4. Porque, o sea, uy, se ha encargado ya el, el C4 ese. La Claymore. O sea, no de un juego. Pero una consola, no es algo que, que uno se compre todos los días. Ni todos los años. Porque las consolas, ¿qué salen? ¿Hace cuánto salió la Play 3? ¿Seis años? ¿Cinco? Pero, entonces, pues, a lo mejor un unboxing de, de la, ¿dónde está el tío? ¡Ah! Me ha matado, qué malo que soy. A lo mejor un unboxing de la Play 4, pues sí que estaría bien. Pero, tengo ahí la duda, no sé qué pensáis vosotros. Porque, no sé, igualmente me saldría mal. No, no creo que lo haga. O sea, a lo mejor de, si me compro en algún momento una edición especial de algún juego. Pero, pues sí, sí que lo hago, pero, de, no sé, estoy ahí dudando. En cuanto la tenga ya veré si la abro directo corriendo y a enchufarla para probarla o, o si grabo un, un unboxing. Ya, ya veremos. Me ha matado este tío que no sé ni cómo me ha matado. Vamos allá. Si alguno se pregunta, a ver, ya voy a explicar un poco del juego. ¿Qué arma llevo? Llevo la AC23, eh, con la clase de asalto que es la de, la de médico. Así que, bien, podría incluir este vídeo en la especie de serie esa que tengo de médico de asalto. Toma baja múltiple. ¡Ah! Me matan. O, no sé qué título le pondré a, a este vídeo, si esperando la play 4. Médico de asalto. Simplemente táctico por equipos aquí. Frenético. ¿Cómo vamos? Oye, pues no se ha empezado mal, pero, pero vamos bien, eh. Y además esto ya está a puntito de acabar. Joder, nos van a ganar. Uy, si me van perdiendo. Si es que de verdad. Me disparan, me disparan, me disparan. Joder. Ese es un fallo que también tiene el Battlefield que decían que le iban a arreglar. Pero yo no sé lo de que cuando ya te habías escondido, te habías agachado, te mataban. Y tú te quedabas como, venga, si ya está escondido. O sea, tú vienes que estás escondido y te mataban. Pues 17-11. Pero no está mal. No está mal para ser la primera. Me acabo de despertar para ser la primera cosa a la que juego al día está bien. Con dos puntos, poco puntos. Nivel 60 comparado con el otro Battlefield. O sea, no juego mucho, pero cuando sacan en plan un mapa nuevo, cuando han sacado los mapas nuevos me vicia mucho. Pues mira, el mejor del otro equipo, una baja más que yo se ha hecho solo. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo de Battlefield en el cual os he ido contando un poco los planes que tengo para un futuro del canal. Y bueno, si os ha gustado, dadle a me gusta y suscribiros que de verdad ayudaría muchísimo. Y os veo en el próximo vídeo que no sé si será Next Gen o seguirá siendo Play 3. Así que hasta la próxima. Adiós. Adiós.